hoy vamos a hablar un poquito de belleza y quiero que antes de empezar este vídeo te pongas la mano en el pecho y me digas con franqueza si usas serum o crema hidratante para el rostro todos los días te dejo con esa pregunta y comenzamos con este vídeo que te voy a hablar sobre todo lo que tienes que hacer para cuidar tu piel cada día correctamente desde hace miles de años nos han dicho que con aplicarnos una crema facial era más que suficiente para mantener nuestro rostro despejado de arruguitas patitas de gallo líneas de expresión ojeras etcétera no que con tu crema estaba solucionado todo y si hasta cierto punto tiene razón pero le falta algo a tu rostro para completar todo ese proceso de embellecimiento facial o de rejuvenecimiento es el serum si el serum esta maravilla esta joya que desde hace unos años contamos como con producto de cosmética que es ahora el primer paso para evitar las arruguitas y todas esas manchas y todo lo que nos sale en el rostro para que lo entiendas así facilito yo te digo que el serum es como el alimento para el rostro que es un pequeño compuesto en gotitas unas partículas que contienen colágeno que pueden contener ácido hialurónico que pueden contener vitamina e por eso nos lo vamos a aplicar primero con el rostro bien lavadito y para que penetre a la subcapa y alimente bien el rostro y lo proteja por mucho más tiempo por muchos más años luego de eso ya viene la crema de día o el bloqueador solar o las dos cosas juntas no la crema de día básicamente su función es hidratar la piel darle elasticidad para que no se vaya a caer para que no se nos descuelgue estos son los serums que yo uso este te lo he mostrado ya antes en otros vídeos este es un serum en forma de cremita pero es una cremita muy ligera que se esparce con mucha facilidad y luego se seca en la piel y te da un efecto tensor muy bueno es de la marca pues ya este es vegano siempre yo también evito que se usen animales a la hora de fabricar estos productos son completamente naturales ok este me gusta mucho en cremita y lo suelo usar cuando no voy a salir cuando no me voy a maquillar para que ponerme una capa más gruesa de serum porque me encanta el cómo queda la piel la textura suavecita como que tu mano patina en el rostro y luego tengo estos dos de la misma marca pero este es un contorno si este es un contorno de ojos para ponerme solamente el serum aquí en las bolsitas porque últimamente tengo muchas porque no sé por qué el insomnio no me deja o a veces me quedo con el teléfono cosa muy mala me quedo con el teléfono hasta tarde y me están saliendo bolsos en los ojos luego por madrugar pero bueno que ese es el caso no es el tema que tengo dos no y el otro el otro serum que tengo si es para todo el rostro y los dos se aplican con gotero así como este ves es un gotero tú simplemente con el rostro bien lavadito puede ser en el día aunque yo generalmente me lo aplico más en la noche antes de irme a dormir y perdónate con una compañera aquí este antes de irme a dormir es que me lo aplico y con dos o tres gotitas ya tengo más que suficiente porque este producto rinde bastante así que te va a alcanzar hay de todo precio obviamente más que buscar uno caro como te expliqué yo busco que sean veganos sobre todo que sean naturales que no contengan tantos químicos y bueno y luego ya refuerzo con mi crema de día o de noche que también buscó una buena yo tengo mi favorita de toda la vida que la uso hace como 10.000 años y yo creo que así me da buenos resultados porque no tengo tantas líneas de expresión importantísimo cuidarse la piel además de usar las mascarillas de vez en cuando hace una sesión de spa cada vez que tengas un ratito libre para ti si vas a salir vas a estar expuesta al sol entonces aplícate un protector para el rostro si puedes que sea factor 50 y te lo aplicas hasta el cuello el serum también con masajitos hacia afuera siempre el serum va hasta el escote ok espero que este vídeo te sirva nos vemos en el siguiente vídeo y los leo quiero saber qué serum usas o cuál has decidido comprar para empezar tu tratamiento de belleza chao